El TDA, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, es un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y o impulsividad y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Los problemas que se presentan en el aprendizaje y el marcado fracaso escolar suelen ser el principal motivo de consulta en niños de esa edad. Se estima que aproximadamente el 30% de los niños con TDA tienen problemas de aprendizaje y repiten algún curso. En la mayoría de casos de TDA, en niños de edad escolar, se pueden experimentar dificultades académicas en la relación con sus compañeros. Con frecuencia y en función de la sintomatología, presentan unos problemas u otros. presentan los deberes incompletos, siempre les falta alguna cosa a sus trabajos, se han dejado un problema por resolver o han olvidado buscar alguna definición, cosas así. Organizan poco y mal los deberes y cometen errores tontos, como por ejemplo, resolver un problema matemático y olvidar anotar el resultado. También hablan impulsivamente, responden antes de acabar la pregunta que les estamos haciendo. Se distraen fácilmente en la escuela, en casa, con los amigos, con la familia. También tienen conductas inapropiadas. Vemos que no se portan bien, entre comillas. Interrumpen y se entrometen en conversaciones con los mayores o entre los profesores en la escuela. También se pueden mostrar agresivos en determinados momentos. Tienen dificultades para aceptar las normas, cualquier tipo de norma. Les resulta difícil aceptar tareas que les podamos poner en la escuela o en casa. Son incapaces de esperar su turno cuando tienen esa necesidad de saber o de preguntar. Su necesidad de orden les hace adelantarse a las órdenes que se están dando. Asimismo, tienen dificultad para establecer un orden en sus tareas y prioridades. Debemos mostrarles el camino poco a poco y con claridad. Muestran dificultad a menudo para pensar antes de actuar por la impulsividad que tienen y la hiperactividad que desprenden. Pierden o olvidan cosas necesarias, como por ejemplo, pueden olvidar la cartera en el momento de ir a la escuela. La terapia conductual es un primer paso importante porque les da a los padres. Los alumnos necesitan tener un poco de hacerlas. Los alumnos emplean muy poco tiempo en analizar los estímulos, son poco atentos y cometen más errores que los reflexivos. agresivos. Deben tomar conciencia de los procesos cognitivos que se utilizan en el aprendizaje para aprender a controlarlos, reconducirlos y optimizarlos. No es que los niños no quieran autocontrolarse, sino que tienen verdaderas dificultades para hacerlo. Desde la comprensión de lo que pasa, podemos ayudarles de forma más eficaz. La mayoría de niños impulsivos suelen luego arrepentirse y se comprometen a no volver a hacerlo, pero vuelven a recaer en los mismos comportamientos, manifestando una cierta perplejidad o inquietud al verse superados por sus propios actos y no saber por qué vuelve a ocurrir. La impulsividad es la causa del comportamiento inadecuado. La precipitación de la respuesta hace que no entren en marcha los mecanismos de reflexión que seleccionarían una respuesta más adecuada, una respuesta probablemente más racional y menos emocional. El niño con TDA no sabe que voluntaria y conscientemente puede utilizar su mente, mirar, observar, atender, analizar, seleccionar de forma consciente, utilizar su mente para pensar en el pasado, y anticipar el futuro, tomar decisiones o pensar un plan, entre otras cosas. La conducta del profesorado puede llevar a cabo diferentes estrategias y pautas de intervención a aplicar en el aula. Por ejemplo, definir normas, consensuar y definir las normas generales del aula y decidir las consecuencias de su incumplimiento. Redactarlas en positivo. Han de ser pocas, claras y consistentes. En el caso de niños con TDA es importante anticiparse a su conducta, hacer un recordatorio frecuente de la normativa y colocarla en un lugar visible del aula. Invitar a la reflexión. El profesor puede hacer la pregunta, invitar a pensar y responder más tarde. También pueden hacer que deban tomarse el tiempo necesario antes de dar respuesta a cualquier tipo de ejercicio. No dar por buena la primera respuesta y pedir volver a pensar. Facilitar herramientas para recordar. Podemos decirle al alumno que escriba lo que va a decir para así estar seguros de que no se olvidan y así aprenden a respetar el turno. Ayudarle a generar alternativas. Hacer un ejercicio de reflexión tras la acción que evalúe su conducta sin sentirse culpable pero sí generando alternativas para que estén en su mente otras posibles actuaciones. Esto se puede llevar a cabo analizando las consecuencias de cualquier problema, viendo las distintas alternativas de solución que se generan y eligiendo una de ellas para la resolución del problema. Practicar con un modelo participativo. El profesor, profesora, puede ejemplificar ante los alumnos la realización de los ejercicios y corregirlos verbalizando las estrategias de solución. El objetivo es servir de modelo para que observen e imiten. Realizar una mayor supervisión en situaciones menos estructuradas como el patio de recreo, salidas, desplazamientos, fiestas, etc. Favorecer el autocontrol mediante el entrenamiento en autoinstrucciones. Pedirle que piense en voz alta para ayudarle a generar un lenguaje interno que controle su conducta. Reforzar al grupo la conducta adecuada que hayamos planteado. Elogiar cuando la conducta empiece a ser la inadecuada al alumno que presente un comportamiento adecuado y que pueda servir de modelo. Expresarle diariamente aspectos positivos realizados y utilizar un registro donde pueda ver sus avances que realiza en los aprendizajes. Se debe mantener la calma. Es muy importante que cuando se produzca un episodio de impulsividad extrema, bien sea una rabieta o algún insulto, los padres, maestros o educadores mantengan la calma. Nunca es aconsejable intentar chillar más que él o intentar razonarle nada en esos momentos. Esto complicaría las cosas. Tenemos que mostrarnos serenos y tranquilos, pero a la vez contundentes y decididos. Hablar siempre en privado sobre las conductas inadecuadas. Evitar comentarios negativos, ironías o alzar la voz. Nunca decirle que es malo, sino que se ha portado mal durante unos momentos y que eso puede arreglarlo en un futuro si se empeña en ello. El niño debe aprender, aunque aceptemos el hecho de que tiene dificultades para controlarse, que sus actos tienen consecuencias. Por ello, contingentemente a las rabietas, conductas desafiantes, agresiones u otros, deberemos ser capaces de marcar unas consecuencias inmediatas. Por ejemplo, si ha lanzado objetos, deberá recogerlos y colocarlos en su lugar. Cuidar la autoestima. Se trataría de sustituir el verbo ser por el verbo estar, para cuidar su autoestima e informarle del comportamiento esperado. Por ejemplo, en lugar de «soy un atolondrado», decir «estoy atolondrado». Puede ser más adecuado utilizar como señal de aviso algún movimiento concreto del maestro. El semáforo, una estrategia que suele funcionar. Esto se trata de la técnica del semáforo. La estrategia es simple. Se trata de avisar al niño cuando se está empezando a activar. El color verde significa que todo va bien. El amarillo significa precaución. Y el rojo, que es una conducta inadecuada. Estrategias de relajación. Si el niño ha trabajado paralelamente a alguna técnica de relajación o estrategia alternativa de afrontamiento, podrá intentar ponerla en marcha cuando note la activación o se le avise de ella. El objetivo fundamental de toda intervención con niños impulsivos es dotarle de herramientas prácticas que les permitan por ellos mismos regular, en la medida de lo posible, su impulsividad. Los alumnos con TDA aprenden con más facilidad cuando la lección está cuidadosamente estructurada debido a la dificultad que tienen para organizar antes de actuar. En muchas ocasiones pueden no recibir las instrucciones completas, aunque lo parezca, por lo que te recomendamos poner en marcha lo siguiente. Adelanta la organización. Prepara a los alumnos para las lecciones y actividades que se van a llevar a cabo explicando el orden en que se va a desarrollar cada elemento a lo largo del día. Revisa lecciones anteriores. Revisa los contenidos de la lección que se vieron por última vez, haciendo hincapié en los temas que más dificultades causaron y respondiendo de nuevo a algunas de las preguntas que surgieron durante la clase. Esto es realmente útil para apoyarles a la hora de realizar deberes y también para que puedan profundizar en lo que se ha estudiado. Simplifícales las instrucciones. Cuanto más sencillas y cortas sean las instrucciones y las tareas que se les den, más probabilidades hay de que completen lo que se les ha pedido y hagan una gestión efectiva del tiempo. Avisarles sobre las novedades. Si hay cualquier cambio en el horario de clases o alguna variación en la rutina, debes resaltarlo varias veces y asegurarte de que lo han entendido. Podemos habilitar en el aula un espacio para colocar el horario semanal y permitir que lo consulten siempre que sea necesario. Listado de errores frecuentes. Entrégale al alumno con TDA un folio, donde por asignatura anotéis los errores que suele cometer para que a la hora de hacer deberes, por ejemplo, pueda revisarlos y no los cometa de nuevo. Listado de materiales para hacer los deberes. Esto le ayudará a organizarse y le facilitará el poder revisar que tiene las cosas necesarias para realizar todas las tareas. Cuadernos de colores. Organiza con el alumno el material de cada asignatura a principio de curso. Establece un cuaderno para cada asignatura o una pegatina de color en cada cuaderno. Esto le ayudará a organizarse mejor. Fechas de entrega y exámenes. Es muy útil reservar siempre un mismo espacio en la pizarra para anotar las fechas de entrega de tareas o de exámenes, dando tiempo para que ellos lo anoten también en sus agendas o en sus libretas. Es importante tener en cuenta que para un estudiante con TDA el cambio de una asignatura tarea o clase resulta especialmente complicado por lo que cuanto más predecible sea lo siguiente, más facilidad tendrá para adaptarse. Debemos promover un ambiente adecuado para el aprendizaje y eso les puede ayudar en gran manera. Siéntales, por ejemplo, en primera fila. Al estar más cerca de la pizarra y del profesor se distraerá menos y les será más fácil mantener la atención. Evita apartarle o aislarle en un rincón de la clase porque puede afectar negativamente a su autoestima y puede favorecer conflictos con sus compañeros. Evita, sobre todo, ponerle en evidencia. Procura no hacer diferencias entre un estudiante con TDA y sin él puesto que esto podría causar rechazo por parte de los compañeros. Por supuesto, evita siempre usar el sarcasmo o la crítica. Utiliza materiales audiovisuales, El empleo de medios diferentes facilita que los alumnos en general y especialmente los que tienen TDA presten más atención. Puedes combinarlo con trabajos en grupo para incentivar el compañerismo. El control de la agenda lo debes realizar a diario para asegurarte que han apuntado todas las tareas y también que han metido en su mochila todos los materiales necesarios para realizarlas. En el caso de adolescentes hay que realizar este control de una forma más sutil para no dañar su autoestima. Comprueba también su rendimiento. Debes estar pendiente del comportamiento de los alumnos para detectar posibles muestras de frustración. Proporciona más explicaciones a estos alumnos para que comprendan el contenido de la lección y sean capaces de realizar las tareas y resolver los problemas. Puedes también facilitar que corrijan sus propios errores. Explícales en cada tarea cómo identificar y corregir los errores y proporciona un tiempo razonable para que puedan revisar su trabajo. Recuérdales elementos especialmente complicados o excepciones que deban tener en cuenta. No limites el tiempo de los exámenes. Los que son con tiempo limitado pueden perjudicar notablemente a estos niños debido a la presión del examen y del tiempo. Es posible que no lo puedan completar satisfactoriamente. Podría ser de gran ayuda que permitan que estos niños dispongan de más tiempo o puedes facilitar para ellos otro formato de evaluación a través del cual les resulte más sencillo demostrar su conocimiento. Ordena el pupitre. Resérvales cinco minutos al día para que los alumnos organicen sus pupitres y mochilas para que tengan los materiales necesarios a mano y sea más fácil pasar de una asignatura a otra evitando distracciones. En el paso de la infancia a la edad adulta disminuyen los síntomas de hiperactividad que se pueden manifestar en inquietud mientras que los síntomas de inatención se suelen manifestar en dificultades a la hora de llevar a cabo tareas. y Gracias por ver el video.